Y el último juego que tenemos para hoy Está ya preparado y descargado Se llama Scale Attack Scale Attack Y es un juego Por la pinta que tiene un poco rollo Hollow Knight Metroidvania o para plataformas Pero con arte así rollo dibujado a mano En 1999 como viene a ser lo normal de los juegos indies No sé Indie Aventura Plataforma 2D Roll No sé No sé luego realmente cuánto tendrá Reseñas que dice por aquí Mayormente positivas Tienen algunas negativas Que dicen por aquí que la historia es genérica Otro dice que el juego está bien Pero que es muy corto para los 20 dólares Eso cada uno Es lo que siempre digo Para ti a lo mejor es corto Pero para alguien 20 dólares Es lo que se gasta en un sándwich y un café ¿Sabéis lo que quiero decir? Es un indie publicado por Konami Algo que me ha extrañado O sea Konami Que parecía que se había salido de los videojuegos Ahora se dedica a publicar indies No le vamos a decir que no No le vamos a decir que no Bueno no tiene muchas opciones Pero bueno Vamos a darle Está en inglés Por lo visto no hay español Está hablando de que hay un super murciélago Por alguna razón No sé El muñequito parece un Digimon O sea yo no digo nada Vale Ahora mismo me está dando vibes Así Un poco Hollow Knight Pero un poco también el Guacamele Ahora mismo No Cuphead es más El rollo gráfico de Cuphead Es más Años 30 O algo así Más antiguo Esto es como más moderno No va muy fluido Pero no Lo que son los Parece que va a 30 frames por segundo Yo creo O sea hay una interpolación rara El control responde rápido Y el personaje tiene buena inercia Pero bueno es un Indie Hay que decir ¿Sabéis no? Mira aquí por ejemplo La perspectiva es rarísima Porque está el suelo Esta especie de De mesa Y silla aquí Pero luego el fondo Está como Es más grande el fondo Que la mesa Que está por delante Es muy extraño Sin embargo aquí está mejor No sé El herrero Es como si los gráficos Se los hubieran hecho Bans de un artista Y no estuvieran muy En concordia unos con otros Ah no es verdad Lo voy a quitar ya Sí no te preocupes Este es Scale Attack Gracias Acer Por avisarme Cuando veáis que se me olvida Decídmelo Vale Este es el mago Que te mejora las magias Algunas cosas de los fondos Están bien Otras son como demasiado simples No sé Es extraño Están celebrando aquí Un banquete en el infierno Parece que tiene el prota Que pasa como un rito Sobre las memorias De cuando estaba vivo Dice que para empezar el rito Tiene que empezar por el camino Del guerrero Es ese como el Es ese viejo Es como el jefe de la aldea Dice que me va a ayudar Para descansar Que mañana empezamos No sé tío Algunas cosas de los gráficos Están bien Y otras son Perspectivas raras No sé A ver es un indie Y lo entiendo Pero El principal atractivo Del juego Que es el aspecto gráfico Como dibujado Que descuiden algunas cosas No sé Pero bueno Vamos a jugarlo A juzgarlo Por el gameplay también A ver si empieza ya Lo que es la El main loop Esto me recuerda Sabéis a que juego Al Steamworld Dig Que está el poblado arriba Y también un poco Al Hollow Knight Que está el poblado Pero no sé No sé Vamos a ver si encontramos Al anciano Es lo que digo Muy extraño Es más grande Lo del fondo Que lo de Lo delante Es extraño Lo mejor es porque En el infierno Funciona así la cosa Vale Let's fucking do this El camino del guerrero No tenemos armas Ni tenemos nada Pero bueno Vale Saltar Salto doble Estupendo Vale Salto en pared Vale Tienes que mantener La dirección Hacia la pared Y con cambiar de dirección Salta automáticamente No hace falta pulsar salto Vale Claro Claro Pero entonces Si no puedo controlar Yo cuando salta Dándole al salto Es un poco extraño Pero bueno A todo te acostumbras Vale Estos son las hogueras Perfecto Si me muero Reaparezco en la hoguera Vale 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 Vamos a agachar He perdido el control ahí Vale 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 Y esto no se puede activar Vale Esto parece como que se puede romper Parece muy estereotípico El rollo de las plataformas ¿Eh? Al contrario De en el otro Que han preferido Hacer cosas Simples Y pulirlas mucho Aquí está pulido Algunos de los gráficos Y otros Un poco No Y el gameplay Es un poco Ahí Ahí Pero vamos Se juega bien No es que no sea divertido Ni nada por el estilo Pero no sé Pero es como muy estereotípico O sea Pinchos Ballestas No es de momento Nada que no hayamos Jugado ya Vale Vale Un mago humano O algo así El cedón Vale La espada de huesos Madre mía Esta es más legendaria Usada por un guerrero Nacional de la Bangorra Ha estado sin usar por siglos hasta ahora Estupendo Es un poco raro El tipo del ataque Podrán hacer Madre colección de motes Que te estás sacando hoy Esto Así Así Es Hollow Knight No tiene el pinchito El Hollow Knight Pero es como Como que han jugado El Hollow Knight De esta gente Y han dicho Vamos a intentar hacerlo Pero han hecho Una especie de Una especie de De Ahí Ahora vamos a pasar por aquí Si normalmente Cuando regalas una suscripción Y es No dices A quien se la regalas Twitch hace como Una búsqueda Para Para que canales Normalmente O sea Que personas Normalmente Ven en ese canal Y se la regala A esos Vale Nos invaden los humanos Al final Nosotros Seremos Un rey O algo así Seguro Un guerrero Un guerrero Mitológico A ver ¿A dónde va esto? ¿Para qué está Este dicho aquí? A ver No sé Es como si hubieran dicho Vamos a intentar Hacer un Hollow Knight Y les hubiera quedado Un poco ¿Sabes? Un poco Un poco Indie No lo hubieran O no No hubieran podido O no hubieran ¿Sabes? No hubieran tenido tiempo Para hacerlo mejor Porque esto parece Que está dibujado Por mi prima ¿Sabes lo que quiero decir? Luego la línea La línea del detalle De la parte de delante Es más fina Que la del detalle De la parte de atrás No sé Está bien Pero no llega ¿Sabes? No llega No llega al nivel Todavía no sé Para qué son Las esquirlas esas No se juega mal En fin El gameplay no es Quiero decir Para qué pones Una cosa Que está viviente Y no le puedes atacar Pon un pincho O algo Tío Que no pongas Un No sé ¿Y esto? Es una Noma No Este Ahí ha salido A 19,99 Entonces Le tienes que pedir O sea Es el mismo precio Que Hollow Knight Y que juegos así Del palo Entonces le tienes que pedir más Y está como muy currado En algunas cosas Y en otras no El gameplay Por lo menos Es sólido Quiero decir El main loop Es No sé Es solidillo Pero Enemigos que atraviesan Paredes Con los ataques Y tiene Muchísima vida Lo típico Lo típico ¿Qué ponemos aquí? Pues una cosa De pinchos Que corte No sé Está bien Pero no es un juego A la altura De lo que quieren llegar Que vamos a hacer un juego Un personaje súper animado Con unos mega gráficos Y Ni los fondos Tienen el detalle Ni Pero bueno Pero a ver Quiero decir A lo mejor es un estudio Muy pequeño Es que no lo sabemos Tampoco De todas formas Que Konami Haya decidido Invertir en juegos indie Con este juego A lo mejor Les entró Por los ojos La mecánica De azules De Eso te mata De una La mecánica De azules De perder Las almas Cuando Cuando caes Cuando mueres Tío ¿Por qué te mata De un golpe El cocodrilo Tío? Eres de hueso Y los pinchos Te matan No tienes carne Pero si te pinchas Te mueres Por alguna razón En fin No está mal Pero No está Todos sus aspectos No están A la altura De Entre ellos ¿Sabes? Imagínate que estás jugando Yo que sé Al Hollow Knight Y de repente En una de las pantallas Los gráficos Tienen menos resolución Que en la otra O ahí detrás Esa Esa cosa roja Que hay en la En la tubería Lo de La llave de girar Tiene más resolución Que el resto de la tubería Que es muy extraño Tío Es muy extraño Parece como una especie De proyecto De fin de carrera Pero que no ha terminado De cuajar Empezaron haciéndolo Todo bien Se quedaron sin Presupuesto Sin tiempo Y lo terminaron Así a lo De cualquier manera Tiene más Para lo metroidvania Desde luego No sé Ah Pero es que No No sé Tío Si vas a pedir 20 euros Por este juego Tiene que estar A la altura De juegos Mucho más pulidos Por este precio Tío Por lo menos Ya digo Jugablemente El personaje Responde Pero luego Tampoco Incluye Ninguna Ninguna mecánica Que digas Guau Que innovador Luego ¿Por qué hay pociones De vida? Si voy a reaparecer Ahí abajo Con la vida entera Besame No sé Tío Y aquí Ahora Déjame bajar Con algo Que sea De una dirección O sea No sé Tío Entiendo Que no les puede Al juegos Estos Pedir más Pero Si me dice Que es un juego De 8,99 De 9,99 Incluso diría Bueno oye ¿Sabes? Se han esforzado Voy a intentar jugar Voy a intentar jugar Un poco más A ver Si mejora algo Pero Dame un block Un parry O algo Tío No sé Este juego Cuesta lo mismo Que Blasphemous Y que Hollow Knight Es divertido de jugar O sea No se te queda el personaje No es frustrante Tío Tío Es que tiran hachas Lo he nunca visto ¿Sabes? Por lo menos Los rotatorios No te matan De un toque Tío Que ya No te matan ¡Suscríbete! 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 ¿Me ha cobrado 100 pavos por una recarga de vida? Pues me ha subido la... Me ha subido la vida máxima No sé, tenía como 130, ¿no? No sé, tío Por 20 euros te puedes comprar el Hollow Knight Te puedes comprar el Dead Cells Te puedes comprar el Blasphemous Entonces... Entiendo que a lo mejor a este tío que ha hecho este juego le ha costado... Le ha costado incluso más trabajo El que cuesta hacer esos juegos, pero... No está a la altura, tío Vale, hay como teletransportadores que te devuelven a la ciudad Vale A ver, yo le agradezco que me manden claves Obviamente cuando me mandan claves a mí... Luego sí, luego ves... Seguro que hay aquí mejoras para la espada y tal, pero... No sé, tío Magia hay también, pero... Cuando me mandan claves a mí entiendo que... Que sean una mierda Porque yo soy un canal pequeño Bueno, no es una mierda El juego está bien, ¿vale? Pero... No sé, tío Me ha decepcionado Parecía mucho mejor En las... En las previas Es que, mira, hasta el menú está como poco pulido, tío No sé, tío No lo puedo recomendar Está bien A ver, está bien Funciona bien Se mueve bien Pero no lo puedo recomendar Así como está a este precio A lo mejor Si lo ponéis en wishlist Y pilláis una oferta En plan... Cuando esté a 6 euros O 3 euros Ya sabes lo que quiero decir A un precio así ridículo O en un bundle Pues... No lo descarto, ¿vale? Pero... Comparando 19,99 Compararlo con... Pues eso Con... Yo qué sé El Ori, por ejemplo Que te puedes comprar Por menos de eso Yo qué sé El Cuphead Que vale 19,99 El Hollow Knight 14,99 Celeste 19,99 No sé 3 euros o 4 más El Blue de Steiner Ya Betroydvania Tienes que ponerle El precio acorde Al resultado final Seguro que les ha costado Muchísimo trabajo hacerlo Y han dicho No, no le vamos a bajar El precio Pero... Pero a ver Que no está mal el juego O sea Tiene su... Tiene su... ¿Sabes? Su tringulis Su loop Es muy clásico todo Pinchos, plataformas Enemigos Todo muy clásico Tiene su loop ahí A veces... Ya digo Los fondos desentonan Con los personajes No sé, tío Es una pena Porque tiene potencial Pero no termina De encuadrar, tío Aquí hay gente Diciendo que 4 o 5 horas De longitud Y... Es que... A mí no me gusta Juzgar los juegos Por el precio Pero en este caso Creo que es una cosa Importante A decir Pero bueno Como ya digo Lo que es el juego En sí no está mal ¿Vale? Incluso diría Que es un poco adictivo El salto Rebote Pero lo tira mucho Para atrás Lo demás, tío No sé Luego no está en español Es decir Si lo ha cogido Konami Para... ¿Sabes? Para distribuirlo Pues... Sácalo en español No sé Sácalo en español